¡Suscríbete al canal! El destino de paz, el tiempo es fugaz Desintegración, miedo o ansiedad Entrega y acción o individualidad Callar sin gritar puede lastimar La experiencia es ir, no importa llegar El vuelo es saber que estamos acá Por única vez, después quién sabrá Cuidar la elección, saber renunciar Mejor es mover sin estacionar Y el sol se va y el cielo cambió Quizás el color, la profundidad No es bueno el disfraz, déjate mirar La entrega es total sin especular Carnaval no es solo quedarse a bailar Es hacer que el alma haga vibrar la tierra No dejar que el miedo nos logre vencer Arriesgar quizás también vale la pena Cuidar la elección, saber renunciar Mejor es mover sin estacionar Es bueno saber que estamos acá Por única vez, después quién sabrá Decime quién sos, te dejo jugar Instante animal, mi freno es mental Quizás hay solución, quizás no hay problema No solo es el fuego, la llama que quema Vale la pena caer para poder levantar De viaje se va mi alma en tiempo de carnaval No estoy en mi cuerpo, soy tan solo uno más Me pierdo entre la gente con este disfraz Me lo saco y te encuentro, me acerco a la paz La alegría contagia, por eso quiero más Quedarse hasta el final sería genial Poderte mirar, mirar más allá No solo quedarse a bailar A hacer que el alma haga vibrar la tierra No solo quedarse a bailar A hacer que el alma haga vibrar la tierra No solo quedarse a bailar A hacer que el alma haga vibrar la tierra No solo quedarse a bailar A hacer que el alma haga vibrar la tierra Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval